Y uno de los primeros puntos que se analizó como posibilidad para eludir el compromiso oneroso de pagar este estacionamiento tarifado en Asunción, fue utilizar como vía de traslado el transporte público. Sin embargo, los empresarios de ese trapam, del sector del transporte público en el área metropolitana, afirman que eso es básicamente imposible porque no existe la cantidad de buses para satisfacer la demanda. Parajan los ciudadanos para no tener que pagar 600.000 guaraníes al mes por el estacionamiento tarifado, que comenzará a regir a partir de finales de julio. Una de las posibilidades era dejar los vehículos en casa y trasladarse en transporte público. Pero para César Ruiz Díaz, de la CETRAPAM, esta idea está lejos de ser la solución. Si no se toman las medidas colaterales que estamos anunciando, no. Sacar de circulación los vehículos que tienen más de 10 años y un control exhaustivo de la cantidad indiscriminada de motos que están circulando y que le cuestan millones de dólares al gobierno, al Estado, en términos de su atención. Y que por otro lado estamos creando una generación de inválidos. Si el sector empresarial del transporte decidiese hoy cargar de 500 vehículos más el sistema, sería un caos porque iríamos caminando al lado de los buses. Entonces se tienen que tomar alternativas que están escritas en mundos desarrollados y que no sé por qué acá aún no se están implementando. Mencionó que la solución podría ser un ingreso escalonado a los colegios, trabajos en el ámbito privado y trabajos en el ámbito público, de manera a no saturar el sistema en las horas pico. Hace mucho tiempo que venimos planteando a la autoridad, esta es una decisión del Poder Ejecutivo, el escalonamiento de los horarios, porque es una medida paliativa. Hacemos una analogía con las lluvias que tenemos. Cuando llueve 100 milímetros en 15 minutos, la ciudad de Asunción colapsa. Y es lo mismo, cuando todo el mundo entra a las 7 de la mañana a su trabajo, el transporte público colapsa. Pero si usted se fija, en el transporte público a las 9 y media, 10 de la mañana, circulan vacíos. La otra alternativa planteada por los mismos conductores es la de utilizar estacionamientos privados. Pero propietarios mencionaron que los espacios se llenan ya a inicios de año y soportar la carga de miles de vehículos que ya no quieren estacionar en la calle les será imposible. ¡Gracias!